Lo que siento por ti, ¿cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabía qué hacer. ¿Por qué me diría mi plan, me podría enloquecer? Yo adiós que en ese momento, un mangue que proteja nuestro amor. Como tú existes, Dios, hasta el fin del mundo te iré a buscar. De ti nada me puede separar, yo sabría los bienes, madre, hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te iré, donde sea mi exceso, me encontraré. Nada me es posible y grande que vivir junto a ti. No me da tanto miedo, esa la necesidad. Dejarte de siete y quererte más y más más. Es un sentimiento difícil de explicar, pero lo que veo en todo, si demoras en llegar. Y con Dios que no me dejes, y porque te quiero que proteja nuestro amor. No me da tanto miedo, no me da tanto miedo, si demoras en llegar. Hasta el fin del mundo te iré a buscar. De ti nada me puede separar, yo sabría los bienes, de madre. Hasta llegar a ti, hasta llegar a ti. Seguiré, aunque sea mi exceso, te confiaré. Nada me es posible y volante que vivir junto a ti. Quiero imaginarme, que no me olvides sin tu amor. Así te necesito y guardar. No te vuelvo arriba, si me dejaras de amar. que es una herida para llegar a ti hasta el fin del mundo este guiré donde sea que se es yo te contaré la misma sin cuantan que es una herida con la tía